Este es el segundo videoblog de Orbiton Animaciones. En esta oportunidad te voy a compartir mis 10 historietas favoritas, también llamadas novelas gráficas o en inglés, cómics. En la siguiente lista usted notará que lo que yo valoro mucho es la idea, narrativa, e historia, ya que por el formato muchos valoran principalmente el trazo y estilo de los diferentes autores, siendo el más popular DC Comics, Marvel y MacFarlane, manga, entre otros. 1. Dios en persona, es una novela gráfica del francés Marc-Antoine Mathieu, y nos lleva a una cola donde diferentes personas esperan a ser censados. Por el departamento de estadística, allí está un hombre misterioso que se presenta como, Dios, apellido Dios. No tiene domicilio, no tiene papeles, ni número de seguridad social. La irrupción de este enigmático personaje metafísico, en persona, desencadena un enorme fenómeno mediático, un gran proceso judicial se organiza contra este culpable universal. Lo que más me gustó de esta obra no es ni su calidad ilustrativa, ni forma de montar la historia, sino simplemente la idea, y los diálogos. Hablar de Dios en todas las religiones es un tema delicado. A nadie se le permite jugar con Dios con una ficción, tal y como lo hace este ilustrador, pero él hace con mucho cuidado y respeto, porque lo que pensamos que nos ofrece como material de novela gráfica, termina siendo una reflexión filosófica. El hombre endiosado del humanismo, ese hombre que describe Jubel Noha Gerari en su libro, Homo Daws, del año 2015. Novela gráfica favorita número 2, aquí, del año 2014, realizado por el estadounidense Richard McGeer. Narra la historia de un rincón de una habitación, y todo lo ocurrido en ese espacio a lo largo del tiempo. En mi opinión, es sobre espacio en el tiempo. Acá el protagonista no es un ser viviente, sino simplemente una propiedad física. No es una idea original, en el año 1000 lanzó una novela gráfica llamada, Una breve historia americana, donde presenta las diferentes épocas de un lugar y su irrupción con el urbanismo. Por difícil que se vea el planteamiento de, aquí, será estrenado próximamente, y lleva el mismo nombre, Here, bajo la dirección de Robert Zimekis. Novela gráfica favorita número 3, El bus, del año 1978, realizado por el estadounidense Paul Kertner. Desde la premisa simple y mundana de un hombre que espera un autobús, rápidamente hacia un mundo extraño pero hilarante donde las ciudades son laberintos surrealistas y el desconcierto está a la vuelta de la esquina. En mi opinión es una secuencia de imágenes donde lo absurdo es la norma. Un universo en sí mismo, atrapado en una situación que parece nunca acabar. No conozco otra novela gráfica que me presente el infinito como lo hace ésta. El límite es la imaginación. Novela gráfica favorita número 4, La gran aventura humana, del año 2016, realizado por el español Miguel Brieva. Este es un ensayo gráfico sobre la historia del hombre. 8 mil millones de humanos, la mitad de los que nos han precedido desde que habitamos este planeta. Este dato coincide en el tiempo con sucesos de lo más inquietantes. Cambio climático, gran extinción de especies, crisis energética, colapso financiero, apoteosis consumista, debacle de la creatividad, exaltación del individualismo, deterioro genético generalizado e inercia institucional. De nuestra reacción a ésta, tormenta perfecta, dependerá que exista un siglo XXI, en el que merezca la pena vivir y, aún más importante, tras el que podamos sobrevivir como especie. Este libro, cruce de la mayor imprudencia teórica imaginable y del delirio visionario más temerario, quiere dar cuenta de por qué hacemos todo lo que hacemos. En mi opinión es la historia de la megalomanía humana, contada con un afán filosófico. La verdad es que he leído varias de sus novelas gráficas, todas muy interesantes, pero todas mantienen ese hilo conductor. Que es la reflexión, la denuncia, la evidencia, y he utilizado muchas de las ilustraciones en algunas de mis publicaciones de mi blog personal para tratar temas colectivos. Novela gráfica favorita número 5, La casa, del año 2016, realizado por el español Paco Roca. A lo largo de los años el dueño llena de recuerdos su casa, testigo mudo de su vida. Así, cuando su ocupante desaparece para siempre, el contenido de la casa se paraliza por el polvo, esperando que alguna vez su dueño regrese. Los tres hermanos protagonistas de esta historia volverán un año después de la muerte de su padre a la casa familiar donde crecieron. Su intención es venderla, pero con cada trasto que tiran se enfrentan a los recuerdos. Temen estar deshaciéndose del pasado, del recuerdo de su padre, pero también del suyo propio. En mi opinión esta obra me muestra los diferentes matices que una casa tiene, una antropología peculiar, y toda la cultura que lo envuelve. Paco Roca tiene novelas gráficas excepcionales, que son adaptadas al cine. Por ejemplo, Arrugas, de la que se hizo una animación, y ahora, La casa, que fue estrenada hace poco, bajo la dirección de Alex Montoya. Novela gráfica favorita número 6, El hombre cama, del año 2013, realizado por el estadounidense Eric Haben. Presenta al personaje hombre cama, que vuela en su cama, lucha contra monstruos de la manera más gráfica. Esta breve obra nos sumerge en los sueños, donde podemos ser quien queramos, el único lugar plenamente libre que conocemos. Novela gráfica favorita número 7, Basura, del año 2015, realizado por Dirk Buckdorf. Cada semana amontonamos nuestra basura delante de la puerta y desaparece. Por arte de magia. Basura sigue las estridentes peripecias de tres amigos de veintitantos años, que limpian las calles de montones de malolientes detritus, al mismo tiempo que sufren a los insoportables burócratas, de una ciudad pequeña. Según Robert Kirby, escritor del matutino historietas, la verdadera estrella de la novela gráfica Basura, es la propia basura. Como nos ocupamos de ella, y como no lo hacemos también. Novela gráfica número 8, El mundo de Edine, la diosa, realizado por el alemán Moubius. Atrapados en una bola de billar, el planeta estéril, con especímenes de todas las razas pensantes de la galaxia. Stel y Atán consiguen evadirse gracias a una misteriosa pirámide con destino a Edine, el planeta mítico. Pero al despertar se encuentran abandonados a su propia suerte en un inmenso jardín aparentemente desierto. Novela gráfica favorita número 9, Boca del Diablo, del año 1991, realizado por los franceses Jérôme Charin y François Vogue. Yuri, un joven huérfano ucraniano apodado, Boca de Diablo. Por culpa de una malformación en el labio, cae en las manos tutelares de la KGB en pleno estalinismo, que le someterá a una formación intensiva para hacer de él un soldado espía de primera fila. Una vez terminada su preparación, será enviado a los Estados Unidos bajo el nombre de William Budd, para combatir a Occidente en nombre de la Revolución Socialista. En mi opinión la gente se deforma pero no se da cuenta, y es un tipo de deformidad no física. La deformidad de Yuri, el personaje principal de esta historia es matizada, es un tipo de deformidad que supera la deformidad facial. Sufre tantas transformaciones que se pierde, pero no le importa, porque está rodeado de deformes que no se ven. Es un ambiente ideal, donde está bien no reconocerse de ninguna forma, porque es la única forma de superarse. Novela gráfica número 10, Referencias del Sistema, del año 2019, realizado por el francés Hugo Bienvenu. Es una historia de ciencia ficción que se ubica en un tiempo cercano al presente. Nos presenta un mundo tecnificado, con robots y con situaciones que se podrían dar en el futuro debido a toda la información que se genera diariamente. En un futuro cercano no hay espacio para archivar más datos. Los profetas deciden qué borrar y qué preservar de la memoria cultural de la humanidad. Publicado antes de que aparecieran las inteligencias artificiales, nos presenta algo que ya se deja ver, y es que todo lo que está en internet va a ir desapareciendo porque es irrelevante. Si se le compara con algún evento histórico, o un logro humano significativo, pero hoy en día hay vídeos, y contenido que se consume con una rapidez descomunal, y ya lleva tiempo almacenándose en grandes granjas de servidores. Cada persona que tiene un teléfono móvil graba algo de la calle y lo sube al internet, aunque a su alrededor estén haciendo lo mismo otras personas, cosas como por ejemplo a alguien cocinar unos tacos en la calle. Pero es información al final del día que nadie querrá ver 25 o 40 años después, pero es exactamente eso lo que plantea esta obra, no será tarea humana decidir que se queda, o que será borrado para siempre. Eso fue todo, deja en comentarios tu opinión de estas obras si las conoces, y déjame saber tus favoritos, o alguna obra que recomiendes especialmente por alguna razón en particular. Hasta la próxima.